Hola hola, aquí me estoy arreglando para ir a una cena que es cumpleaños de mi cuñado así que quise hacerme esta trencita, bueno aquí ya me saqué un gajito, pero bueno esta trencita hasta aquí solamente, unas liguitas, me risé el cabello como siempre ya me maquillé, es el color coral que me hice el otro día, espero que llegue a mi lado el video ya no me falta el labial, pero en esta ocasión si voy a utilizar un labial un poquito más fuerte no se cual me vaya a poner, dependiendo la ropa que me vaya a poner ahorita voy a buscar y pues sí, ya subí el vlog de hoy, espero que ya se esté terminando de subir ya lo estaba subiendo cuando me mandó un mensaje Jorge que hoy era la cena de su hermano porque hoy cumpleaños, pero como es martes yo pensé que lo iban a celebrar hasta el sábado así que no pensé que fuera a ser hoy, así que sí, ahorita vamos a ir para allá y bueno ahorita les enseño a ver si lo que me voy a poner y terminado el maquillaje y bueno pues voy a tratar de mostrarles lo que es el outfit este es el maquillaje ya aquí se ve un poquito mejor este es mi es un suetercito pero pues está bien como de blusita porque aquí adentro tengo calor pero allá afuera se está haciendo bastante frío tiene el cierre que desde aquí baja aquí y deja como un pedacito aquí y bueno pues solamente lo dejé ahí para no sé, ahorita tengo calor, allá no sé si vaya a tener un poquito de frío aquí igual el mismo cierre al otro lado pero se me hace como cute, cute, cute aquí y bueno este mis jeans rasgaditos y mis zapatos de target picuditos de piso trae un poquitico poquitico de tacón pero no mucho así que sí este es el outfit de hoy este nada más es una cena familiar así que pues sí accesorios no creo que vaya a llevar nada me piqué las uñas ayer me las arreglé ya ven que las traía nude pues ahora las traigo rosas el mismo diseño todo no las cambié así solamente les cambié el color así que pues sí aquí estoy y pues al ratito yo creo que nos vemos si puedo grabar no les gusta que los grabe yo pero grabe Jorge tal vez las fotos y así pero los grabe yo no así que bueno pues a ver que les puedo grabar un poquitito y si no pues nos vemos mañana les sigo grabando mañana porque ya el vlog de hoy ya se lo subí como les digo así que pues sí a ver qué pasa bueno ahí las veo aplausos ¿cuántos deseos tengo que pedir? un millón que le sople primero que le sople no lo va a pagar ya se pasó el deseo nomás uno ya es que sabía lo que iba a pedir pero ya se me olvidaba ya ya que le mueva te dan de la tuya iscribete lo que es la mamá la mamá sí nos vamos a buscar la mamá si porque le digo es tu favorito pero tu mamá no te gusta así que diga no no el hijo otro 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 vara ¿qué? no ¿Está pediendo mi deseo? ¿Otro? No, 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 no. Ok, sit down, sit down. Ahora vamos a salir. ¿Qué es? ¿Qué va a salir? ¡Uuuuh! ¿Viste el equipo? ¿Viste un equipo? ¿Tú tienes un equipo? ¿Sí? Ahí está. Ahí está, para nosotros no nos deja. Ya, repártelo. Buenos días, ando aquí en CVS, mirando unas cositas a ver si me llevo, a ver qué pasa. Y bueno, pues ya salí de CVS. Ahorita voy a la tienda de telas y de comida. La que fui el otro día. Vengo caminando por donde mismo pero ahora agarré como que al revés la caminada. A veces empiezo primero por la de telas y luego ya por la de comidas y un poco de todo. Y luego ya las CVS. Pero hoy no. Hoy quise hacerlo así. Miren. Allá es donde trabajo en todo ese hotel. Y pues ahí está. Todo a Jackson. Creo que ya se los había mostrado, pero por si no lo conocían, pues ahí es. Y yo... Uy, pues aquí vengo. Disculpen mi gallo, pero también quería salir. Y pues sí. Voy a pasar por la caminito este. Que me da un poquito de miedo. Y creo que ahora sí hay más yepita. Me da miedito. Pero bueno. Ya quedando caminando por aquí. Pues me aguanto. Bueno. Ya saben, la caminada hace perfectamente bien. Y... Pues... Aventura. Aunque este pueblito está muy chiquito. Pero... De todos modos. Hay aventuras en todos lados. Y miren, aquí ya... No sé si se... No, no se va a ver. Pero es a... De las arañas. Es que aquí no pasa yo creo que nadie más que yo ahorita. Y pues sí. Y bueno, pues ya casi llego a la tienda. Y ahí los veo. Así se llama la tienda. Esa. La de abajo es la de telas. Y la de arriba es la de comida. Y un poco de todo. Así que... Pues sí. Ya casi llego. Y... Es... Ahí. ¿Ven? Qué rápido. Todo está súper barato aquí. Hay de todo. Lo que puedas buscar. Bueno, casi todo. Casi siempre encuentro muchas cosas muy buenas. Pues... A ver. Y bueno, pues ya llegué. Compré este jugo porque no había desayunado nada. Ya... Es... Van a ser las 12. Y... No me lo tomé. Todavía viene poquito heladito. No sé, pero no. Cuando andaba caminando dije hasta que llegué. Ah... En... CVS. En CVS. Ah... Compré este. Arcan Wear, algo así. Es este. Es un primer. Ah... A ver cómo me va. Lo voy a utilizar. A ver qué. Este me salió... Ah... Creo que... 10 dólares o 12 dólares. Déjenme ver. No. Me costó... 15 dólares 49 centavos. Y lo demás pues fueron los tintes. Que son estos. No voy a poner este. Me estoy poniendo este de Revlon. En el número 48, Borgonia. Compré dos cajitas. Iba a agarrar otras dos, pero bueno, ya. Ah... A ver cuándo me lo vuelvo a pintar. No sé todavía qué día. Y bueno, pues eso fue todo de CVS. Y de esta tienda Grocery Market. Compré... Esta vela. Que me gustó mucho como olía. Huele como a limpio. Me costó 5 dólares. Este... Estas vitaminas. Green Tea. A ver qué pasan. Son como gomitas para dieta. Algo así. Las voy a probar. A ver. Son gomitas. Solamente gomitas puedo tomar. Este... Y estas banditas. Que trae 3 banditas para el cabello. Este... Muy flexibles. Espero que me queden. Se ven como muy ajustadas. Estas me costaron 99 centavos. Y estos tatuajes temporales. Que también me gustaron muchísimo. Ya tengo bastantes. Nunca me los termino de poner en lo que es el verano. Pero pues... Me gustan. Y este me costó 3 dólares. Muy muy bonito. Trae todos esos. Este y... Y agarré también este salmón. Viene en estos trocitos. Ya estos tienen como medio preparados. Así que hay esta tilapia. Que la voy a probar. Este no lo había probado. Ya había traído. Pero era como que simple. Y este viene como condimentado. Y bueno. Pues eso fue todo de la que fui de compra. Ah no. Y en la tienda de... Telas. Compré estas pinturas para tela. Este... Estos varios colores. Y este me costó... Ay dónde está. Ay no sé. Pero como 2 dólares. Estaba en especial. Aquí está. Miren. Y no lo miro. 2 dólares. Y vienen 4 pinturas. De bonitos colores. A ver. Qué hago. Hola. Ya. Venimos regresando de caminar. Así que... Ahora sí corrimos un poquito. Así que... Pues sí. Ay. No puedo respirar. Ay. Ay. Y pues ya vamos para la casa. Ay. Ay. Me la pasé todo el día. Limpiando la casa. Este... Escuchando música. Música de... Uy. De aquellos tiempos. Que uno se acuerda. Y tiene recuerdos así. Bien bonitos. Ay. Del primer amor. Del que uno creía que era el primer amor. Ah. Bueno. El primer amor según nosotros. Algo así. Ah. Y... Pues sí. Muchas cositas así de... Cuando está uno en la primaria. En la secundaria. Que te acuerdas de esas canciones. Y de esos momentos. No sé. Bien bonito. Todo el día. Escuchando música. Y... Ya. Pues ahorita caminar. Y ahorita ya. Llegar a bañarme. A... Subir vlog. Y... Pues sí. Este... Pues... Yo pienso que aquí se acaba el día de hoy. Así que... Muchas gracias por verme. Suscríbete si no estás suscrito a mi canal. Ah. Dale manita arriba. Y... Comenta en la parte de abajo. Ah. Y pues sí. Nos vemos. Mañana.